de la Procuraduría de Protección al Contribuyente. Bienvenido, Gerardo, ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido, ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme nuevamente. No, hombre, pues adelante para hablar de un tema interesante y sobre todo, pues dándole continuidad, ¿No? A la charla que habíamos tenido hace algunas semanas, por eso me ha gustado verlo aquí en No hay Cuenta. Gracias. Porque a veces se quedan pendientes los temas, pero en esta ocasión, explíquenos el siguiente. Es es una figura completamente nueva. Uh-huh. Eh, nace a propuesta de la Prodecon. Uh-huh. Y afortunadamente tanto el gobierno federal como el Congreso la adoptaron. Ajá. Y la la metieron al código fiscal. Ajá. Eh, que empezó, eh, entró en vigor el el primero de enero. Es muy sencillo. ¿Qué es? Eh, un contribuyente tiene una auditoría en este momento. Uh-huh. Eh, no está de acuerdo en lo que le quieren cobrar. Sí. Acude a la a la Prodecon. En el momento en que acude, en ese momento, así, con minutos y segundos. Ajá. Yo envío un un correo electrónico al SAT. Sí. Y le digo, oye, SAT, el contribuyente fulano que le estás auditando, está viniendo a la Prodecon y quiere un acuerdo conclusivo. Con ese correo electrónico, en automático, se suspenden todos los plazos de la auditoría. Se para, se congela todo. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Sí. Llega el contribuyente y me dice, oye, no estoy de acuerdo, me quieren echar abajo estos comprobantes. Uh-huh. Y yo creo que, que son correctos. O me quieren convertir en ingresos unos depósitos que, que tengo ahí, que es un préstamo de un banco. Ajá. Le mandamos el escrito al SAT, eh, la Prodecon los cita, se sientan en la mesa, por un lado el SAT, por otro lado el contribuyente, y la Prodecon en medio. Uh-huh. Empezamos a platicar, y normalmente se lleva un acuerdo. Eh, el contribuyente dice, bueno, que hay una parte de ese dinero si eran ventas, otras no, eh, una parte te la pago, la otra no. Se llega algún convenio X. Uh-huh. A veces todo es a favor del contribuyente, a veces una parte a favor del contribuyente, otra parte a favor del SAT, pero, eh, hay una condonación al cien por ciento de las posibles multas de la auditoría. En cuanto a las multas, en cuanto a lo que pudiera tener de que sí, eh, hay un porcentaje que tenga el contribuyente que pagara al sistema de administración tributaria. Lo paga. Lo paga. Pero va sin multas. Va sin multas. Va sin multas. Es una figura novedosa. Es un beneficio, exacto, un beneficio que que debería de acercar también a a los contribuyentes, ¿No? A poder estar, eh, en acuerdo con con el SAT, y platicamos ahorita fuera de cámara, ¿No? No verlo como un enemigo al SAT. Claro. Simplemente si el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales, nadie lo va a molestar, sino al contrario, hasta tienen las retribuciones de incluso regresarle impuestos. Claro, ¿No? Y además esta figura. Ajá. Le permite al contribuyente sentarse en la mesa al tú por tú. Ajá. Con la autoridad, cosa que antes de que existiera esta esta figura. Ajá. Pues no, no existía la posibilidad. A lo más, y si si aceptaba el SAT. Exacto. A lo más es ir a platicar con el auditor. Sí. No, aquí te vas y te sientas con el administrador de auditoría. Ajá. Y una ventaja adicional, bueno, son varias, pero otra es, es rapidísimo. Sí. Por más que tarde, tarda cincuenta días, no puede durar más. Ajá. La auditoría puede durar un año. Sí, exacto. Eh, otra ventaja es que no solo es con el SAT, los patrones también reciben auditorías del seguro social. Ajá. Y auditorías del informavit también, y auditorías del, del, de finanzas del estado, también entra la figura. Por donde se le vea, es una figura muy bien lograda, y que está teniendo éxito aquí en, en Guanajuato y en toda la república. Exacto. Aquí en Guanajuato, eh, no sé si lo comentamos la vez pasada, se dio el primer acuerdo conclusivo del país. Ajá. Nos tocó a Guanajuato. La suerte, la de la delegación Guanajuato, fue un contribuyente de Celaya. Ajá. Y ahí se logró un acuerdo positivo, y, pues, fue el primero, y fue a favor del contribuyente, afortunadamente. Bien, excelente, Gerardo, y qué buena oportunidad, ¿no? Insisto, en este papel que ustedes, eh, como PRODECOM, están teniendo la figura de intermediarios, y de conciliadores incluso, ¿no? Para poder tener esa situación en un control que beneficie a ambas partes, y se vean retribuidos, y sobre todo, ¿cómo fue que se dio esto de que PRODECOM la propone y el SAT lo acepta? ¿Tardo en aceptar? Eh, te quiero decir que, eh, con el cambio de jefe del SAT. Ajá. Y lo tengo que decir, y lo puedo decir abiertamente con Aristóteles, eh, cambió totalmente la relación SAT-PRODECOM. Ok. Con la anterior administración no había la relación tan fluida que se tiene ahora. Ajá. Tú lo viste hace unos días. Vino Aristóteles. Vino el jefe del SAT acompañado, acompañando a mi jefa, que fue la, que es la licenciada Diana Bernal. Sí. La procuradora, y traen una gira en toda la República Mexicana, seleccionaron León. Sí. Para que aquí fuera una, una de esas reuniones, y lo que te puedo decir es que Aristóteles tiene una mente, una mente más abierta. Sí. Y, y entiende que ellos también, como tú lo dices, no son el enemigo del contribuyente. Exacto. Eh, tal parece que son el lobo, ahí viene el lobo feroz, pero no. No. Entonces, eso sí lo entiende Aristóteles. De hecho, ese día el gobernador Miguel Márquez, este, aplaudía también la cuestión, y motivaba a la gente a que pudiera ser partícipe de estos talleres para poder entender cuáles son las situaciones, y en este caso, atendiendo al tema específico de PRODECON, y no de de del nuevo régimen que el anterior era REPECO, y ahora este que estaban presentando, pues bueno, el gobernador instaba, platicaba sus experiencias también, y y esa cuestión de que el ciudadano, o el empresario en este caso también, pues tenga la participación, o el mismo gobernador invitó, tuvimos la oportunidad de estar en ese evento, Gerardo, y yo creo que que dejó buen sabor de boca, ¿No? Y esta labor que está haciendo la delegación que está a tu cargo, es algo muy importante. Sí, creo que Guanajuato, acogió muy bien a la delegación, hemos tenido muchas, muchas, muchas asesorías, al grado de que de diciembre para acá, Guanajuato lleva ocupado el primer lugar nacional desde diciembre hasta el mes de abril. Exacto, como siempre se está acostumbrando Guanajuato, ¿No? En diferentes rubros, diferentes temas, a ser punta de lanza y ejemplo nacional. Efectivamente, y creo que está funcionando. Algo más que quieras agregar, la invitación a la gente para que conozca más esta figura, por supuesto, y se acerque a ustedes. Exactamente, que la invitación es que sepan que existimos, que estamos en Celaya, que nos pueden encontrar en en internet, nos pueden hablar por teléfono, estamos en Celaya, a tres cuadras del jardín principal, y la invitación es, estamos para defender al contribuyente, cualquier contribuyente que sienta que le están violentando sus derechos, que le quieren cobrar algo que él no debe, que le llegó un requerimiento, y él ni siquiera está dado de alta, que vaya con nosotros, y nosotros lo vamos a defender en forma totalmente gratuita. Exactamente, Gerardo Arturo Padilla, delegado de PRODECOM en el estado de Guanajuato, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcos. Y pues bueno, la invitación, la puerta está abierta, para que regreses con todas estas novedades y ver cómo va el trabajo, ¿Sale? Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tiene Gerardo Arturo Padilla, delegado de PRODECOM.